¿Qué tal Macarena? Muy buenas tardes. Cumpliendo con el anuncio que el mismo día de ayer había dado el fiscal nacional, Sabas Chaguán, y también después de haberse reunido con el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, el día de hoy, hace aproximadamente media hora, y lo pudimos ver en vivo por las pantallas de CNN, se dio a conocer el nombre del fiscal que tendrá dedicación exclusiva en los distintos ataques incendiarios que han existido dentro de la región metropolitana, y también estas amenazas de bombas que hemos podido ser protagonistas todos durante estas últimas semanas, que ha generado distinto temor en las personas, sobre todo con las bombas que se han anunciado en distintas estaciones del metro y que incluso el día de hoy hubo tres alarmas que afortunadamente no correspondían con bombas. Contarte que el fiscal que fue designado con dedicación exclusiva es el fiscal Cristian Toledo, y además va a tener un fiscal de apoyo, Claudio Orellana, quienes van a ser las personas que van a estar con esta dedicación exclusiva en el caso para poder investigar todos estos atentados y estos ataques incendiarios que han existido en la región metropolitana. Todo esto pensando en también y ocupando recursos que han sido destinados por parte del Ministerio del Interior y que el mismo titular de esta cartera, Rodrigo Peña y Lillo, había señalado que hay que existir y que hay que darle dedicación a los mismos policías para que se encuentren entonces a los responsables que han estado detrás de todos estos atentados y que han generado un temor en la población que ya no debería existir. Escuchemos entonces las palabras del mismo fiscal de la zona sur, Raúl Guzmán, cuando dio este anuncio. Atendiendo a un requerimiento que ha efectuado el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es creyente en estas investigaciones, y dando cumplimiento a lo instruido por el señor fiscal nacional, he resuelto y he decidido reforzar el equipo investigativo que me acompañará en las investigaciones de estos hechos que actualmente todos ustedes conocen, y he designado como fiscal exclusivo para esta investigación al fiscal Cristian Toledo Álvarez, quien además actuará conjuntamente y apoyado por el fiscal adjunto señor Claudio Orellana Sepúlveda, quienes contarán con el apoyo de abogados de nuestra asesoría jurídica y nuestra unidad de autocorte, y también con el apoyo del equipo que se conformará gracias a los recursos que ha comprometido el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para con el Ministerio Público. Bueno, Macarena, ahí escuchábamos entonces las palabras del fiscal de la zona sur. ¿Quién explicaba entonces quién iba a ser este fiscal con dedicación exclusiva? También señalando la experiencia que ambos fiscales, el fiscal de apoyo y también el fiscal Cristian Toledo, tenían en este ámbito en específico. Ellos señalaban desde 2004 que ambos están trabajando dentro de la fiscalía, además de eso han trabajado, y los dos son especialistas en crimen organizado y también antinarcóticos, que tienen que ver directamente también con este tema en específico, y van a estar entonces bajo la supervisión del fiscal Raúl Guzmándigo para poder investigar todos estos atentados que han ocurrido durante las últimas semanas. Gracias, Macarena. Perfecto, Jimena, gracias por traernos entonces los detalles de esta noticia. Ya conocemos entonces el nombre de quién va a indagar estos hechos. Gracias.